Leon, ¿has cambiado de opinión? ¿Eida? Asumiendo que no, tengo un consejo. Se va a celebrar algo importante en el Salón del Trono. Ser niñera es duro, ¿eh? Eh, Eida. ¡Eida! Perfecto. Bueno, ¿qué hay de Lambar? Perdón, aún nada. Pero mi ayudante sí que ha estado bastante ocupado. Todo saldrá según el plan. Confío en que podrás controlar a tu sabueso. Es buen chico. Predecible. Bien. Haz lo que quieras. Pero no te quejes si al final te muerde. Voy.